Buenas tardes con todos, señor Secretario General, señores Directores Generales, señores Jefes de Oficinas Generales, señores Directores y Jefes de Oficinas, estimados colegas, en nombre de la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, la Embajadora Lisette Nalbarte, que no ha podido estar presente con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a esta charla sobre los alcances de la Ley Servir, que va a tratar específicamente también el tema del mapeo de puestos. Nos acompañan los funcionarios de Servir, Saray Borja, Vicente Gómez y Manuel Maldonado, que van a ponernos al alcance de todos estos temas. Al final de las exposiciones se harán circular hojitas en las cuales ustedes podrán consignar todas las preguntas sobre los temas que se hayan tratado en esta charla, en esta reunión. Entonces, le doy la palabra, le cedo la palabra a la señora Saray Borja. Gracias.